¿Qué rato tiene su ojo? Los ojos rojos tienen los ojos también. Porque vos me estás de boca. Cada rato te estás abriendo la boca, ¿no? Ya. Y yo ya estoy grabando ya hace 5 minutos, ya. Ya, tío. Tengo rojo los ojos. Del sueño. ¿Pero quién es el del sueño, pa? De este. ¿Cierto, Choca? ¿Por qué tienes sueño, Choca? Porque se desveló. ¿Con usted? A mí me quita el sueño también, no solo él. A mí me quita el sueño. Sí, ¿y por qué le quita el sueño? Anoche ni dormir me dejó ahí. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? Vaya, no, está quieto, pa. No, está quieto. Anoche como a las 2 de la mañana que él se despertó. Puta, vaya a meterme la mano hasta ahí. Me estapaba y vaya a meterme la mano. ¿En dónde le metía la mano? En del short. ¿Voy a probar? Brava, papá, porque yo te dije, tate, quito, Choca. Ahorita no, porque ahí está la Sara. Y necio, vaya a quitarme la chamarra. La metía la mano. Y vaya a remangarme la manga el short. Y vaya a meter la mano. Y yo por ahí le aventé la mano. Que ahí ya ni se estaba quieto ahí. Pero, ¿y ya eran las 2 de la mañana a las 2 de la tarde? Estaba bien dormida, pues. Ya, pero yo le dije que no. Porque no quería ahorita. Me quita mi sueño. Yo bien dormida. Y ve, ni se estaba quieto ahí. Después que en la blusa me metí a la mano bajo la blusa y ni se estaba quieto. O sea que sí, se levantó toda una fiera el Choca entonces. Cuando sentí toda la pierna, el melón caramó aquí. Hasta en bóxer estaba ahí. ¿Y vos, Prado? No, porque no te di nada a todos modos. No le dio nada. O sea que sea con ganas. Se quedó con ganas. Él se encaramaba. ¿Qué me ponía el gran cuentón? ¿Qué cuentón? Un gran masacuatón. Y no le di nada. Porque se puso bravo usted el otro día que para su cumpleaños no le quiso dar el Choca. Entonces ahí sí quería yo y él no quiso. Y ayer que yo no quería, ahí andaba y va a tocarme y tocarme. El que me metía a la mano en la blusa aquí en el Choca me revangaba el Choca. ¿Qué te puso aquí en la pierna? El gran cuentón me puso en la pierna. Esa masacuatona. Va, pero ¿qué le iba a decir yo? Va, pero entonces, bueno, ese no es el tema, ¿verdad? El tema ahorita es... Va, vamos a hablar de qué está pasando ahorita, porque la Sara está quedando actualmente mucha. ¿Qué está pasando, Corina? ¿Cómo está el rumor, el chisme? Porque hasta el momento es un chisme, porque no es real. O sea, por el momento no se ha confirmado nada, ¿verdad? ¿Cómo está el rollo, Corina? Pues ayer me mandaron un mensaje. Ajá. Diciendo que Sara le dijo a Mario, dice, que ella sí va a salir de ahí conmigo, que dice que Choca mucho la mano sella. Ajá. ¿Entonces qué digo Choca ahí, si es verdad o mentira la Sara? No, pero no me has visto, pues. ¿Entonces por qué la Sara habla así? ¿Cuándo me miré? Ese es el detalle, porque mira, Choca ahí en problemas te está metiendo la Sara, va a ver, en caso, o sea, si vos decís que eso pues es mentira, en gran problema te está metiendo la Sara. Porque imagínate, ella está diciendo de que vos la toqueteas, ¿verdad? Le metes mano y todo eso, ¿verdad? Va, y eso Mario lo dijo, entonces así como vos te queda, ir a reclamarle a Mario. Si es verdad que la Sara le dijo, o Mario se lo sacó de su cabeza de él, él tiene que decir la verdad. No Mario es especial, por favor. Pero él va a decir, la Sara me dijo a mí, te va a decir él. ¿Por acaso que no has visto que cuando yo estoy como... No, yo no he visto, porque si yo viera también que cuando vos andas volo, vos la vas a tocarla a ella, yo tampoco voy a dejar que vos la andes tocando a ella. Entonces, si es verdad o es mentira la Sara, entonces, ¿por qué si no quiere que la anden tocando? Entonces, ¿por qué no va a alquilar su cuarto aparte entonces? Ella con su cuarto aparte y solita ella, nadie la va a andar molestando también. Pues ya mira a quien mete y a quien no. Pues sí, hay que mire a ella. Pero, pero no anda ahí diciendo que Choca lo anda ahí tocando, manoseando ahí. ¿Pero no te hubiera dicho a vos, va? Pues sí, ella me hubiera dicho a mí, me hubiera dicho, mira que Choca me hace esto y esto. Pero ella a mí no me ha dicho nada, ni siquiera me ha dicho ella. Nada, no le he dicho nada. No, la Sara no me ha dicho. Y yo ayer le pregunté, le dije yo, vos Sara es cierto que vos le dices a Mario que vos estás a salir conmigo porque Choca como te toca. No me dijo, yo no le he dicho nada a Mario, me dijo. Eso lo vamos a aclarar, le dije yo, si es verdad tuyo o es mentira de Mario. Le dije, a ver quién habla la verdad. Le dije yo, no me dijo su mentira. Y yo le dije ayer que fueran, pero ella no quiso. Me dijo que no, no me dijo dejarlo así, me dijo la Sara. Pero eso le digo yo, Choca, que es mejor aclararlo y no que se quede así porque ese es un chisme que ella anda levantando. Ella o Mario, saber quién de los dos anda levantando. Lo que pasa es que mire, pues, se está levantando y el perjudicado aquí es Choca. Porque a él le están involucrando, pues. Sí, es él, vaya yo, no, él. Y ahí está el mensaje donde me mandó la... Sí, lo tengo yo. Ajá, donde me mandaron, ahí está el mensaje. ¿Es audio o por escrito? No, está escribido. ¿Y quién se lo leó, el Choca? El Choca lo leó ayer. Ajá, pues. También me dijo que Sara se quiere salir de con Corina porque Choca manosea a Sara. Sí, pues, que Mario se quejó, que Sara le dijo que Choca la manosea. Ese es el detalle porque a la que tienen que preguntarles a la Sara bien, bien, cómo está el rollo porque... Imagínate porque... Y si ella dice, ah, es algo de que Mario se lo ha inventado, ya, pues, tienen que ir con Mario de que por qué anda hablando. Eso lo voy a preguntar yo más tarde a la Sara. Ahora, ahora, y si ella me dice que son mentiras, y ella es la que anda hablando también, porque me imagino que ella es, porque Mario va a andar hablando babusadas también. Y si es que ella que me dice otra vez que son mentiras o nada que ver con Choca, le voy a decir, entonces, va, que mejor alquilen su cuarto solita a ella, porque así nadie la anda molestando. Y ella, así, a ninguno anda diciendo también que la manosea. Sí, es cierto, pues. Sí, porque así junto uno no sirve nunca estar juntos tampoco, mejor que el que le soporto y... Y ya, pues. Y ya estuvo. Ahí ella si mete a cualquier hombre y que mire ella. El problema de ella. Pues sí, porque en vez de que llega Mario ahí, hasta adentro entra también, y así como la Sara no debería meter a Mario hasta adentro tampoco. No, pues, eso sí está muy mal, eso sí está mal, y ahí es donde usted tiene que poner un alto. Igual que la otra vez que ella tomó, llevo a otro muchacho ahí, hasta adentro lo entró a la cama también. Se subieron los dos ellos en la cama de nosotros, cuando la fueron a dejar a ella bola, cuando anduvo llorando por Mario. Pero y tal vez hasta allá hicieron un yacañaje y usted ni en cuenta. Ahí estaba usted, va. Yo ahí estaba, pero solo de un solo entró con ese muchacho adentro, y los dos se acostaron en la cama. Bien bolos los dos. Bien bolos. Eran como las once de la noche. ¿Qué es el primo de la Morelia? Fantástico. ¿Quién? El primo de la Morelia. ¿Qué es Morelia? Ah, la Morelia, mi mujer. Sí. ¿Quién de todos? Hay un montón de primos. Jhin. El Jhin. Ah, se lo anda quebrando, pues, ale. O sea, que ese día lo llevaba. Y abrí, y ahí se entró. Ajá, se entró. Y me da risa con Choca también. ¿Por qué? Porque ese día, Lazara, entró el muchacho, se entraron. Y Choca ese día también él andaba, andaba a bolo. Ajá. Pero no andaba bien bolo, que algo bolo andaba. Cuando escuchó que Lazara estaba ahí hablar y escuchó que un hombre hablaba adentro. Entonces ya Choca, solo me había sonado la puerta, dos veces tocó. Y como no había bulla, no había nada, siguió tocando. Ahorita voy, le dije yo, le abrí. Abriendo, le iba desatando la puerta hasta la pita. Cuando yo que ese muchacho habló, entonces empezó a patear Choca la puerta. Dos patas le dio la puerta. Él diría que conmigo estaban dos patas. Espérate, Choca, te estoy abriendo. Le dije yo, pero ¿quién puta está ahí con vos? Me dijo, nadie. Un muchacho está con Lazara, le dijo. Ah, él pensó que tal vez era algo otro, que él le iba a zampar su vergazo. Entró cuando lo vio asentado. ¿Y qué puta haces aquí? Le dijo al muchacho. Y el otro le iba, le estaba dando la mano así, ni la mano no le, se le quedó mirando. Que le quería dar un su vergazo y Choca al muchacho. Pero cuando vio que ese muchacho era, ya Choca ahí, se retiró. Ahí sí. Ah, vaya, sí, somos cuates, ¿verdad? Le dijo Choca después. Y por hoy me dio risa a mí, porque nomás escuchó un hombre, le hablaba de un hombre adentro. Ahí yo, esas patas, esas dos patas le dio a la puerta. Pero cuando vio el gran hombrón que estaba ahí, ahí sí. Ah, no, somos cuates, somos cuates. Le dijo al muchacho. Ahí sí, ya ni siquiera nada, nada le dijo. Ya no, pues ya. Ya no le dijo, porque sabías que aquel se iba a levantar, le iba a dar también. Porque aquel, él no estaba tampoco conmigo, ni estaba conmigo sentado, nada. Él estaba con la Sara. Pero como entró, va, no lo podía decir, salite o sálgase, ¿no? Porque estaba con ella, no me estaba quitando nada tampoco a mí, va. Pero también está mal de que ande metiendo hombres. Pues sí, eso sí, también va, porque le busca también problema a uno, va. Porque como le digo, Choca de un solo entró ahí. Y él tal vez va a pensar que conmigo están y no es conmigo, que es con Sara. Pues imagínese, ¿verdad? Un ejemplo, tal vez usted estaba adentro y el muchacho también estaba ahí. Y la Sara casualmente fue al baño, ¿verdad? Un ejemplo, hubiera ido al baño y hubiera llegado Choca. Y solo ustedes dos, ah, se le arma porque Choca ahí no le iba a creer. Pues sí, eso es lo que yo le digo a la Sara también, vale. Antier le estaba diciendo yo, que si ella va a estar ahí, que esté. Porque yo no lo sé tampoco, andate, ahí que esté. Pero ya se lo dije que no entré hombres, porque ella ya son como tres hombres que va entrando ahí adentro también. Y como le digo, a veces Choca toma también. Y vos sabés, le digo que él ya voló, él va a decir que conmigo están, le digo yo a ella. Es cierto. Ajá, porque ya se lo dije, porque igual entra ese Jucho también. Ah, también entra ahí. También entra con él, él lo va a ir allá y se están platicando. Y en una de esas que el Choca va a llegar y tal vez la Sara, como usted dice, va a ir al baño, va a ir a la pila. Y a qué o sea, que ahora iba a pensar que conmigo está. Es cierto. Entonces yo por eso sí ya se lo dije a la Sara también, que ya no esté entrando hombres, porque no quiero problemas para mí tampoco. No, sí, es cierto. Ese sí, no, en este caso la Sara, pues, o sea, tiene que pensar un poquito, ¿verdad? Está mal lo que hace. No, está muy mal, ¿verdad? Está muy mal. Yo tampoco digo nada, pues, si ella vive ahí con ustedes, pues, está bien, ya estoy diciendo ustedes. Pero lo que sí pienso que está mal es que andan entrando hombres ahí, ¿verdad? Porque si ella quiere, pues, andar con hombres, pues, que busque otro cuarto, ¿verdad? Donde ella, pues, quedarse y ya ella puede entrar y sacar a quien ella, pues, se le dé la gana. Pues sí, porque ahí nadie le va a decir nada, porque es su cuerpo y es ella la que manda, no es uno. Y tampoco Choca le puede pelear, va, o le puede decir que para qué entras hombre, ¿no? Porque caso que salgo de ella, pues, nada, no tiene como pelear también. Pero vamos que porque de repente me van a ver a mí solita ahí, va a decir Choca, que yo con ese hombre estaba ahí metida. Sí, es cierto. Ese es el detalle. Que después es un problema, pues, después también van a estar peleando ustedes ahí y se van a dejar por lo mismo. Sí, porque ella pasó una vez también con Armando la tienda.